Bien amigos de Rancho Grupero, nos encontramos en Teofani, en el estado de Hidalgo. Bueno, después de cuatro años ya estamos de regreso con mi amigo Pepe Aldana. ¿Qué tal Pepe, cómo andamos? Pues bien, aquí como siempre saludando a todos, a todos, este... Desde hace cuatro años que te echaste una vuelta para casa, echaron una vuelta con todo el programa Rancho Grupero. Gracias por su proyección, su trabajo, felicidades por ese gran trabajo, esa gira que han hecho y pues por todo, por todas partes han estado. Andamos dando vueltas de aquí para allá, ¿verdad? Eso es bonito, gracias y bienvenido Gerardo, bienvenidos a este espacio. Teofani es su casa, su pueblo. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué tal si nos regalas el Retén de la Sierra, Pepe? Perfecto, pues para todos, para todos los televidentes y pues saludos a todos. Ahora acompañado con el grupo. Acompañados con el grupo Brecos Norte, unos artistas muy, muy, muy talentosos, muchachos muy talentosos, han hecho unos trabajos y unas giras muy bonitas también en la música, trabajan con Norteño Banda y me están haciendo favor de acompañar el día de hoy. Bueno, pues vamos a echarle, vámonos con el Retén de la Sierra, aquí en Rancho Grupero, desde Teofani con mi amigo Pepe Aldana y ahora con su grupo Brecos Norte. Regresamos. Rancho Grupero. No se tuvo un Retén, regresando de la Sierra. Eran 40 soldados que confundían con la hierba, querían revisar la troca, pues era muy sospechosa, ya ven que en la madrugada han pasado muchas cosas. Me dijo el general, me dijo el general, permítanme revisarlo, vayan bajándose todos, nomás apaguen el carro, y díganme quiénes son, y no traten de engañarnos. Pues mire señor soldado, venimos de trabajar, pueden revisar las armas, no se las vaya a llevar, porque esa es nuestra defensa, aquí y en cualquier lugar, hoy venimos de la sierra y vamos a nuestro hogar. Un saludo para todo el estado de Hidalgo. Un saludo para todo el estado de Hidalgo. Y muéstrenme su permiso, o por qué vienen armados. Las armas de las que le hablo, no mata a ningún humano, pero si nos mata el hambre, cuando las pongo en mis manos, si quieren háganos un campo, y ahorita lo demostramos, mejor avisa a su tropa, que se vaya preparando. En frente del general, después de mi acordeón, y al comparto el bajo sexto, les cantaba una canción, empezaron a rodearnos, poniendo mucha atención, le disparó tres canciones, que los dientro de emoción. Ya casi está amaneciendo, levantó mucho cuidado, nos dijo el general, cuando dijo sus soldados, sus armas no poderosas, así ni pa' molestarlos, con ráfagas de canciones, no habría guerra entre naciones. Rancho Grupero